Nadie te conoce como yo. ¿Te arrepientes del beso que nos dimos ayer? En absoluto. La verdad es que fue tan rápido que apenas me enteré. Para mí fue maravilloso, pero creo que es mejor que seamos discretos en comisaría. ¿Sabes de lo que sí me arrepiento? De no haberme ido antes de casa. Pero vamos a superar todos los obstáculos. ¿Seguro? ¿Está bien? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres...? Tema, esto es algo que no tiene marcha atrás. Por mucho que te empeñes tú, Natalia y todo, si sabes por qué. Porque, aunque me hayas dejado, te sigo queriendo. Y sé además que tú también me quieres a mí. ¿Todo bien, Lola? Pero, chiqui... Todavía dándole vueltas a lo mismo. Venga, borra eso y vamos a tomar café. Pues no sé, no sé si quiero borrarlo ni olvidarme de nada. Pues ya son ganas de machacarte con lo que llevas tú vivido estos días. Ya, Espe, pero es que ahora lo veo todo con otra perspectiva. ¿Qué perspectiva? Ni perspectiva. Miedo me das, ¿eh? Miedo, ¿por qué? Pues porque no deberías estar mirando nada que tengas a ver con Bremón, ni con perspectiva ni sin ella. Cuanto más lejos, mejor. Ya, pero es que cuando Natalia me envió esta foto me hizo sentir... Me hizo sentir que estaba destruyendo una familia, Espe. Me hizo revivir todo lo del divorcio de mis padres. Lo pasé fatal. Sinceramente le funcionó el truco, pero es que... Ahora todo es distinto. Pues no te entiendo y no sé si quiero entenderte. Pues porque me sentí muy culpable, Espe. Muy culpable. No quería que Natalia sufriera lo mismo que sufrió mi madre, ¿entiendes? Pero si lo pienso bien, a mi madre le vino genial el divorcio. Revivió completamente y mi padre igual. ¿Y tú qué? ¿Tú lo pasarías fatal? No tanto. Al principio fue muy extraño porque sentí mucha vergüenza porque le tenía que contar a todos mis compañeros lo del divorcio. Pero si lo pienso bien, al cabo del tiempo cesaron todas las discusiones, todos los gritos, todos los portazos. En el fondo nos vino muy bien a todos. Pero ¿y eso qué tiene que ver con Bremón? Porque él pudo divorciarse y no lo hizo. Él quería cambiar a su mujer por otra más joven. Se le pasó el calentón y ahora está tan contento. Dame esa foto. ¿Vas? Mira. Míralos a todos qué sonrisas tienen. Están tan contentos. Como tú ahora. Que estás estupenda mejor que nunca. O es que no te acuerdas cómo estabas cuando andabas enredada con Bremón. Bueno, esto no demuestra absolutamente nada, Espe. En esta foto pueden estar muy felices o no, o lo pueden estar fingiendo, da igual. La felicidad pasa, la foto queda. Sí, una frase chulísima. Tú ponla en tu diario, en las redes sociales o lo que tú quieras. Pero, por favor, no hagas ninguna tontería. Bueno, nadie está hablando aquí de hacer ninguna tontería. Lo único que, como perspectiva, pues sí, sí, me arrepiento de haberlo dejado con Emilio. Pero, ¿sabes por qué? Porque en el fondo esta situación no ha beneficiado a nadie. Ni a mí, ni a él, ni a Natalia, ni a su familia. Estoy completamente segura. Y oye, dime una cosita. Toda esta reflexión sobre la perspectiva y todo eso, ¿esto de dónde sale? ¿Cómo que de dónde sale? Pues que, ¿por qué se te ha ocurrido pensar en eso justo hoy? Pues no sé, ¿a qué te refieres? ¿Os habéis vuelto a enrollar? No. ¿De verdad? Ayer tuvimos un momento íntimo. ¿Un momento? Sí, un momento en el que sientes que hay algo especial. ¿Y tiene la lengua metida hasta la garganta? No. ¿Y no me eches la bronca ya? Que no te estoy echando la bronca. Además, que para lo que te va a servir, que no, sí. En el fondo, yo creo que te entiendo. ¿Que me entiende? Que sí. Que desde que has vuelto de Valladolid te veo como más madura, más con los pies en la tierra. Y además, ¿quién soy yo para decirte lo que te conviene y lo que no? Pues mi mejor amiga. ¿Sí? Pues entonces, acepta un consejo. Borra esa foto de una vez por todas. ¿Y sabes lo que te digo? Qué suerte. Que sea lo que tenga que ser. ¿Se puede? Claro. Pasa, Lola. ¿Todavía sigues aquí? Sí. Ha sido un día bastante largo, pero quería poner al día el archivo de la UFAM. No te habrás quedado solo por eso, no era tan importante. No, la verdad es que estaba esperando a que hubiera menos gente. Quería hablar contigo. Ya, me he imaginado. Vienes a decirme que el beso de ayer fue un error, ¿verdad? ¿Para ti fue un error? Pues sí. La verdad es que sí. Todos los besos que nos hemos dado han sido un error. Enamorarnos también fue un error. Al menos eso es lo que piensa el resto del mundo. Pero eso sí, fue un error. De que no me arrepiento en absoluto. Pues yo no creo que fuera un error, Emilio. Yo creo que un error es otra cosa. Yo creo que un error fue... apartarme de ti para protegerme de tu suegro. Creo que un error fue... separarme de ti para proteger a tu familia. Creo que un error es separarnos una y otra vez cuando nuestro corazón nos está pidiendo a gritos que estemos juntos. Dola, no sabes cuánto deseo escuchar esas palabras. Mira, yo solo quiero estar a tu lado. Y si Natalia se pone en mi contra o me quiere quitar a los niños, solo que si estás a mi lado no me importa, no tengo miedo. No tengo miedo si estás conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema? No quiero que sufras por mi culpa. Bueno, basta ya de protegernos, Emilio. Si a pesar de los rumores, los chantajes y todo esto sigue sucediendo es porque a lo mejor esto no es un error. A lo mejor es el resto del mundo el que está equivocado, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.